Bueno y a esta hora tenemos a Armando Gómez desde Costa Rica porque el Secretario General de la ONU está de visita en ese país para tener reuniones con el Presidente y con organismos internacionales. Armando, bienvenido. Un gusto saludarte hasta ahora Gustavo y amigos televidentes sobre todo porque el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez realiza su primera visita a Costa Rica en donde ha destacado el tema de la generación de energía 100% limpia por parte de Costa Rica, ha destacado temas como la carbono neutralidad que es una meta que tiene Costa Rica y la paridad de género. Gustavo. ¿Explicarnos un poco la agenda que está sosteniendo el Secretario de las Naciones Unidas en ese país? Por supuesto Gustavo, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez ingresó al país el pasado 13 de julio fue recibido por la Cancillería de la República en este caso la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Exy Campbell donde sostuvo una reunión bilateral por cerca de una hora en la denominada Casa Amarilla, la sede de la Cancillería luego de esto cumplió algunos compromisos personales durante todo, durante el 14 y 15 de julio hasta este 16 de julio que es cuando retomó sus actividades ya como Secretario General de Naciones Unidas teniendo un encuentro primero que todo en el Centro Nacional de Energía en Pavas, al oeste de la capital costarricense y después una reunión acá en este edificio que pueden ver detrás de mí que es el edificio de la Escuela Metálica la Escuela Buenaventura Corrales donde se ratificó por parte de él y de las autoridades de gobierno el compromiso por cumplir los objetivos de desarrollo que están pautados para el 2030 Gustavo y amigos televidentes después de esto irá o sostendrá una reunión bilateral con el presidente Carlos Alvarado en Casa Presidencial luego sostendrá o participará de un acto donde se conmemora el 40º o el 40º aniversario de la Fundación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde también estarán otras autoridades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y autoridades internacionales Armando, también el tema de Nicaragua viene en expectativa me imagino que Antonio Guterres lo va a discutir un poco va a recibir información de esta situación en Nicaragua Sí, exactamente es un tema que se tiene pautado que se hable en la bilateral en la reunión bilateral que tendrá con Carlos Alvarado precisamente fue Carlos Alvarado quien tocó ese tema y no sé si podemos repasar qué fue lo que dijo Carlos Alvarado sobre el tema de Nicaragua que le ha llevado poderosamente la atención a Costa Rica que de hecho lo ha llevado o por lo menos lo ha propuesto como un tema de discusión en la reunión entre la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea que se lleva a cabo en Bruselas, México Costa Rica tiene prácticamente 100% de la producción de energía eléctrica con energías renovables tuve ocasión de verificar en los dos días que la hospitalidad tan simpática costarricense me han proporcionado que no solamente la floresta no está disminuida en Costa Rica pero está restituida y que Costa Rica tiene una riqueza una diversidad desde el punto de vista natural absolutamente única en el mundo Armando, ese era el secretario de las Naciones Unidas Antonio Guterres exactamente hablando del tema con el que estábamos hablando de la admiración que siente porque Costa Rica genera su matriz energética con energías renovables y que ese promedio de generación supera el 90% sino que alcanza el 100% como lo destacó el propio Guterres pero veamos la reacción de Carlos Alvarado hablando del tema del que estábamos hablando hace unos minutos que era el tema de Nicaragua el tema que sin duda alguna llama la atención a la región pero no podemos guardar silencio cuando ya suman más de 300 las víctimas mortales en Nicaragua y por eso hemos condenado el uso de fuerza letal en este caso en este caso en el último evento contra estudiantes universitarios la voz de Costa Rica en democracia debe levantarse no por un capricho sino por un deber las Naciones Unidas fueron constituidas luego de un evento bélico el más grande de todos que ha sufrido la humanidad la segunda guerra mundial con la voluntad de líderes de todo el mundo de evitar ese tipo de muerte de confrontación y buscar en el diálogo el entendimiento las rutas de bienestar para todas las personas en el mundo ese ideal sigue vigente hoy y Costa Rica cree en ese ideal el presidente Carlos Alvarado Armando si era reacciones del presidente Carlos Alvarado sobre el tema de Nicaragua que sin duda alguna ha llamado la atención de la agenda internacional en Costa Rica y por qué no también de otros organismos internacionales y que será un tema que se irá discutiendo en las reuniones entre diferentes organismos internacionales y organismos propiamente de Costa Rica para ver si se le puede llegar a una solución a esta crisis o por lo menos colaborando para llegar a una solución en esta crisis acá desde San José que sin duda alguna ha llamado la atención por los brotes de violencia que han habido en este país centroamericano en suelo pinolero en los últimos días Gustavo Armando muchas gracias gracias por todos los detalles de este reporte y vamos a estar bien pendientes entonces de la visita del secretario general de la ONU Antonio Guterres que bueno seguro vienen otros invitados especiales perfecto Gustavo Armando Gómez desde San José de Costa Rica con todos los detalles entonces de este encuentro a propósito del 40 aniversario de la corte interamericana de los derechos humanos y la visita de Antonio Guterres que está en ese país vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias del 40% que nosotras de laогоaltra